Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión. Espero que estén teniendo un gran inicio de semana. Saludos a la distancia. El día de hoy estaremos haciendo una pequeña presentación con información muy útil, sobre todo para aquellos que están en proceso de admisión a la Universidad de Guanajuato, a los que están y estudian la prepa y están pensando en ingresar a la Universidad de Guanajuato, pero también a todos los estudiantes de los primeros semestres que han tenido la inquietud y tienen dudas sobre cómo hacer un intercambio académico. Esto es, una vez que son estudiantes en la Universidad de Guanajuato, estudiar uno o dos semestres en una universidad del extranjero o en alguna universidad en las diferentes regiones del país, aquí en México. Incito, les saludo. Durante esta transmisión van a poder estar haciendo sus preguntas. Pueden dejar sus preguntas aquí abajo. El equipo de movilidades estaremos encantados de estarles respondiendo. A todas sus inquietudes, a todos sus comentarios. Les saludo también a mi compañera Daniela Tereda, quien está a cargo de esta transmisión. A todo el equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica. Como comentaba, estaremos haciendo una presentación sobre algunos puntos que hay que considerar una vez que tenemos como parte de nuestro proyecto, tenemos una inquietud de hacer un intercambio en el extranjero o en alguna universidad en el país diferente a la Universidad de Guanajuato. Insisto, esta información está especialmente dirigida para todos los que están en el proceso de admisión. recordarles que hubo una extensión en el plazo. Tienen hasta el próximo viernes 15 de mayo para solicitar una cédula de admisión e iniciar el proceso para ingresar a la Universidad de Guanajuato. Estaremos encantados de recibirlos en esta casa de estudios. Pero también para los estudiantes de prepa que están pensando en ingresar a la Universidad de Guanajuato o quienes están en los primeros semestres de su licenciatura, que puedan ir visualizando qué se necesita para hacer un intercambio académico. Insisto, les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Márquez, colaboro con la Oficina de Movilidad Internacional y sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio con justo este título que hemos decidido proponer. La UG es tu pasaporte al mundo y tiene que ver con un planteamiento donde a través de las redes de colaboración que establece la Universidad de Guanajuato, tenemos la posibilidad de, una vez que se es estudiante de la Universidad de Guanajuato, realizar estudios en alguna universidad en el extranjero, en alguna universidad diferente de la Universidad de Guanajuato, por uno o dos semestres. Y a diferencia quizá de lo que haríamos cuando salimos de viaje, vamos a conocer que vamos solamente como turistas, la posibilidad de hacer un intercambio académico, de cursar estudios en el extranjero o en alguna otra región del país, nos va a abrir otras posibilidades, principalmente que contribuyen a nuestra formación profesional y que van a enriquecer nuestra trayectoria académica. Entonces, la Universidad de Guanajuato se va a convertir en este puente, en este pasaporte que nos va a facilitar acercarnos al mundo y también tener una experiencia internacional integral. Lo primero que tenemos que visualizar es que hacer un intercambio, hacer una movilidad a lo largo de nuestros estudios, tiene que ver también con una forma de aprender y complementar nuestro aprendizaje y nuestra formación. No solo vamos a conocer otra cultura, que es una parte importante, no solo vamos a conocer otro país, seguramente visitaremos lugares emblemáticos de los países o regiones donde cursemos estudios, que eso está increíble, pero lo más importante será que lo que estemos haciendo allá, toda la experiencia, lo que aprendamos dentro del salón de clases, durante nuestros cursos, pero también lo que aprendamos fuera del salón de clases en esta experiencia, se va a convertir en una experiencia integral de aprendizaje que le va a sumar a nuestra formación profesional. Todos tenemos algunos conocimientos previos que vienen de la manera en como nos formamos, los estudios que hicimos quizá desde pequeños durante nuestra formación a nivel medio, en la preparatoria, que vienen de nuestra familia y nos vamos sumando de nuestro punto de partida, lo que ya conocemos. Cuando decidimos hacer un intercambio en cualquiera de las instituciones, en otro país, en otra región, tenemos ya ese cúmulo de conocimientos que nos va a permitir prepararnos e iniciar este proceso para hacer un intercambio. Sin embargo, habrá un pequeño camino que tendremos que ir enriqueciendo para que estemos mucho más preparados, pero también hacer este intercambio nos va a ayudar a aumentar estos conocimientos. Si lo pensamos, es como prepararnos, pero de manera ya prometida para hacer un intercambio y para hacer como una especie de viaje largo. Cuando nos preparamos para unas vacaciones, por ejemplo, sabemos que con anticipación tenemos que preparar nuestra maleta para saber qué vamos a tener ahí, que sea una experiencia agradable de viaje. Tenemos que reservar un lugar donde hospedarnos, tenemos que comprar boletos, pero también tenemos que averiguar un poco de a dónde vamos, qué vamos a hacer. Todo esto si queremos que la experiencia de este viaje sea agradable. Cuando hacemos un intercambio académico que vamos a ir a estudiar a cualquier institución diferente a la nuestra, es más o menos el mismo proceso, pero nuestra preparación tiene que ser un poco mayor. Algunos de los conocimientos que tenemos que tener y que nos vamos a ir enriqueciendo a lo largo de este intercambio académico tiene que ver con las condiciones geográficas, las condiciones, problemas y los eventos mundiales. Es decir, saber qué pasa en el mundo, qué pasa también en el lugar en el que vamos a ir a estudiar. No basta a lo mejor con tener de manera superficial el contexto de lo que está pasando, sino que hay que adentrarnos un poco más e ir conociendo algunas características. Saber dónde está, a cuántas horas de vuelo va a estar el lugar que queremos ir a estudiar, qué idioma hablan, cuáles son los países con los que circunda, que están a su alrededor, para saber cuál va a ser la interacción. Y tiene que ver también con ser conscientes de la complejidad y la interdependencia mundial. Justo por estos días, creo que es más que evidente, cómo lo que pasa en cualquier lugar del otro lado del mundo tiene una relación directa con mi día a día, con lo que vivo. Cuando estamos preparándonos para hacer un intercambio académico, hay que ser muy conscientes de este proceso. Cómo las interacciones, que son además unas redes complejas de interacción y los eventos que están pasando del otro lado del mundo, tienen una vinculación con mi día a día. Y cómo esta experiencia de viajar a cualquier lugar, a otra región, a otro país, va a tener una relación con mi realidad una vez que regrese al país y que me integre ya a una actividad profesional. Por otro lado, tenemos que tener una conciencia y tener presente cuáles son las fuerzas históricas, tanto de las culturas y los países a los que vamos, como de cualquier otra región a la que visitemos. Saber cuál es su contexto, cuáles son los procesos por los que han pasado y por qué la situación actual es como es. Algo importante tiene que ver con conocer sobre la comunicación intercultural y la etiqueta internacional. Bien, puede ser toda una experiencia que a veces se puede tornar divertida, ir, conocer, darse cuenta que en otro país o en otra región se saluda diferente, se usan utensilios de comida diferentes, a lo mejor estamos más cercanos a ciertas expresiones de afecto aquí en México, en Latinoamérica, que en otro país, ¿no? Y esta experiencia se puede tornar interesante, puede resultar a veces divertida, pero en la medida en la que más conozcamos que nos vamos a topar con formas diferentes, con reglas de etiqueta diferentes, con formas de demostrar el afecto diversas, más sencillo se nos va a hacer este proceso de irnos adaptando. De entrada, tenemos que conocerlo, porque vamos a tener, y hablaremos un poco más adelante, vamos a tener que ir fusionando nuestra forma de ser, nuestro conocimiento, nuestra etiqueta, nuestra cultura, con lo que nos vamos a ir topando, con estas otras formas. Y entender también que en el mundo existen diferentes valores, creencias, ideas y puntos de vista. Como decía, el conocimiento que tenemos, lo hemos ido construyendo a lo largo de muchos años. Tenemos algunos valores que vinieron de nuestra educación, de nuestra familia, de una religión que se practique, de usos y costumbres de nuestra región, están vinculadas mucho a las tradiciones, a las formas de vida. Pero hay que entender que no somos los únicos, y no somos la única cultura existente, sino que hay muchas otras formas, muchas otras culturas, y que es muy diverso. Y cuando salimos de nuestro espacio, de nuestra zona de confort, de la que ahora hablaremos un poco más adelante, cuando salimos de este espacio de confort, nos vamos a topar con una diversidad. Y hay que ir preparados para saber a qué diversidad nos vamos a encontrar. Me gustaría compartirles la siguiente frase de Edgar Morán, que tiene que ver justo con esto, con la zona de confort, y con encontrarse de frente ante otro, ante alguien o algo que nos es desconocido. Dice Edgar Morán, la comprensión del otro significa un proceso de identificación, empatía y proyección. Requiere apertura, simpatía, generosidad. Pero enfrenta de suyo enormes obstáculos, que van desde la indiferencia ignorante, hasta el espíritu reduccionista, pasando por el egocentrismo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. En nuestro día a día, como será común, nos toparemos con cosas diferentes a las que estamos habituados. Cosas nuevas, cosas que nos gusten, nos emocionen, y cosas que a lo mejor no nos hagan sentir tan cómodos. Creo que hay una línea muy clara entre la apertura, la tolerancia, y un punto a lo mejor donde ya no estamos dispuestos a ceder. Pero, de entrada, tenemos que saber que hay otros, que hay otros diferentes, que yo estoy en mi espacio cómodo, en mi espacio de confort, pero hay espacios diferentes que no conozco. Esto tiene que ver con toparse con el otro. Seguramente todos tenemos amigos, conocidos, familias, que nos reunimos constantemente porque encontramos mucha similitud en nuestra forma de ser. Nos gusta la misma música, compartimos el gusto por algún deporte, tenemos aficiones en común, compartimos ideas, ideologías, los podemos intercambiar, y nos sentimos muy cómodos con ello. Por eso procuramos reunirnos constantemente. Pero una vez que salimos de ese espacio, que además tiene diferentes variables que son controladas, salimos de ese espacio, nos vamos a topar con cosas que son diferentes y que no podemos controlar. Ese otro, insisto, puede ser muy emocionante, nos podemos aventurar, explorar, todas estas posibilidades que nos ofrece encontrar algo diferente, pero muchas veces esto nos va a hacer sentir amenazados, porque estamos saliendo de algo a lo que estábamos acostumbrados. Podemos asumirlo, entenderlo como algo sumamente rico, abiertos, tratar de buscar simpatías con ello, aprender de los otros, pero también podemos empezar a hacer una distancia. Hace un momento hablaba de este límite que nos ponemos y que vamos decidiendo y que va siendo flexible a lo largo de nuestras vidas. En algún momento podemos empezar a poner este límite muy cerca a nosotros y muy lejos de los otros. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento, si me topo con una cultura, con una forma cultural que no me termina de convencer, que desconozco, puede ser ese el origen, de que no me guste o que no me sienta cómodo con ella, entonces voy a empezar a cerrarme mucho en lo que sí conozco y voy a empezar a insistir en que lo que yo conozco es mejor. Todo está centrado desde donde yo estoy, en mi país, en las formas que conozco, en mi región, en mi ciudad y todo lo demás empieza a parecer muy distante. Este límite empieza a estar más cerca de mí y cada vez más lejos de lo que es diferente. Llevar a cabo un proceso de movilidad tanto nacional como internacional se convierte en un ejercicio de flexibilidades como lo podríamos ejemplificar donde esta línea que divide lo que es diferente y lo que soy yo y lo empezamos a hacer flexible y lo empezamos a ampliar. Y esta pequeña línea o gran línea que habremos marcado se empieza a hacer flexible y la podemos empujar, la podemos ir empujando más allá de tal suerte que encontremos un punto medio donde valoramos lo que somos nosotros, lo que nos gusta, lo que conocemos, pero también valoramos aquello que no conocíamos y que vamos a ir conociendo. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Por qué hablamos de que hacer un intercambio, si conocen a alguien que hizo un intercambio durante sus estudios, tendrá un poco esta misma reflexión? que hacer un intercambio tiene beneficios para toda la vida. Se convierte durante su etapa como estudiantes en un punto importantísimo para las decisiones futuras, porque de ahí puede partir una decisión profesional, decidir cuál es el área especializada en la que les interesa enfocarse, pero también se va a convertir en un punto de quiebre o de inflexión entre la manera en como concebimos y como pensamos el mundo. Pero para que esta experiencia o este punto de partida sea positivo, tenemos que irnos preparando. Bien podría convertirse en todo lo contrario y tener una mala experiencia que va a ser importante en nuestras vidas y va a marcar nuestra vida, pero no necesariamente de manera positiva. Lo que queremos y lo que se tiene que trabajar es que esta experiencia de intercambio sea una experiencia positiva. ¿Cómo nos vamos a preparar para ello? Hay cosas muy, digamos, muy puntuales que tenemos que saber. Para hacer un intercambio a través de la Universidad de Guanajuato, lo primero es que tenemos que ser alumnos de la Universidad de Guanajuato y esto tiene que ser, tiene que ver con alumnos ordinarios y regulares. Quiere decir que estoy formalmente inscrito en cualquiera de los programas de la Universidad, en cualquiera de las licenciaturas y que además he mantenido un buen récord académico. No tengo atrasos, si en algún momento me atrasé y reprobé, ya estoy recuperado y me mantengo con la misma generación con la que ingresé. Es decir, soy estudiante. Insisto y les recuerdo para todos los que están en proceso de admisión, todavía tienen hasta el 15 de mayo para solicitar una cédula de admisión a la Universidad de Guanajuato. Para todos los estudiantes de prepa que nos están, que están siguiendo esta transmisión, que sepan que todavía hay un plazo, todavía un par de días para que soliciten su cédula de admisión. para los que están en los primeros semestres que también sean conscientes de que hay que mantener un estatus como estudiante de la Universidad de Guanajuato. Entonces, el primer punto tiene que ver con ser alumno ordinario y regular de la Universidad de Guanajuato. Lo segundo tiene que ver con aprobar un examen que compruebe el dominio de una lengua extranjera. Deben de saber que la Universidad de Guanajuato ofrece diferentes idiomas. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, desde la preparatoria o antes de la secundaria quizá han tenido algún acercamiento con un idioma extranjero, con una lengua extranjera. Comúnmente puede ser el inglés, aunque para hacer un intercambio académico no necesariamente tiene que ser el inglés. Tiene que ver más con el país al que vamos, la región a la que vamos, el estudio del idioma que queremos, el nivel que necesitamos, incluso para los países hispanohablantes, es decir, España, Centro y Sudamérica, es importante y un requisito que tengan el dominio de una lengua extranjera. ¿Por qué? Porque como estudiantes de intercambio vamos a estar coincidiendo con muchos estudiantes de diferentes partes del mundo y cuando tenemos diferentes idiomas, diferentes lenguajes, vamos a buscar un lenguaje común. Esto puede ser un idioma, a veces puede ser el inglés, dependiendo la región puede ser otro idioma y vamos a ir trabajando en buscar este lenguaje común para entendernos, para poder relacionar con personas que vienen de diferentes partes del mundo, incluyendo cuando vamos a un país de habla hispana. durante este proceso de hecho desde que ingresan a la Universidad de Guanajuato desde el primer semestre pueden empezar a tomar un curso de idiomas ya sea para aprenderlo o para perfeccionarlo y cuando llegue el momento de hacer los intercambios seguramente tendrán un nivel medio o avanzado de este idioma. Lo segundo que ya hablábamos un poco tiene que ver con mantener un récord o tercero perdón con mantener un récord un buen récord académico. Esto es no adeudar materias en el momento en el que solicitas un intercambio. Creo que hay que tener muy presentes que si quiero que un intercambio nacional o internacional sea parte de mi formación de entrada tengo que mantener un buen un buen historial académico. Puede ser que en algún momento haya tenido algún desliz algún problema académico me puedo recuperar pero saber que en la medida en la que mantenga este buen récord más posibilidades tengo de hacer de manera óptima este intercambio académico. Algo importante es que los intercambios no los van a hacer inmediatamente ingresen a la Universidad de Guanajuato. Deben de tener un avance de aproximadamente más bien puntual del 25% de las materias. Esto es aproximadamente un tercer o cuarto semestre. Va a depender mucho de la carga de materias que ustedes estén llevando. Pero este tiempo estos tres o cuatro semestres nos va a ayudar a justo estos puntos que estamos viendo que nos vayamos preparando. Que tengamos un buen historial que nos preparemos perfeccionando una lengua extranjera que también que vayamos pensando qué materias o qué área de estudios queremos cursar en otra universidad. Y se relaciona con el siguiente punto que es cómo prepararnos. y tiene que ver con trabajar junto con nuestros profesores con nuestros tutores con la misma las diferentes áreas de la oficina internacional con preparar qué materias quiero tomar en el extranjero. Recordemos lo mencionaba hace un momento que podemos conocer el mundo de muchas maneras. Podemos ir en unas vacaciones podemos ir en calidad de turista podemos ir un par de días pero para hacer un intercambio académico la manera en como lo vamos a conocer tiene que ver a través de una formación a través de agregar poner contenidos académicos a nuestra estancia en el extranjero. Y para esto vamos a hacer una selección de materias que normalmente estudiaríamos aquí en la Universidad de Guanajuato pero que queremos cursar en alguna institución diferente insisto puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Estas materias las escogemos porque vemos que una universidad o otra universidad diferente de la Universidad de Guanajuato tiene un gran perfil en esa área de especialización o bien me interesa porque me acercan algunos temas de interés o quiero sumarle visiones diferentes a algo que estudiar tradicionalmente aquí. Recordemos que se trata de un intercambio académico. La parte fundamental y medular de este proceso tiene que ver con saber qué materias voy a estudiar en esa otra institución. Pareciera quizá como un tema menor pero es la parte clave para que nuestro intercambio sea exitoso y que justo este hacer un intercambio se convierta en un beneficio tanto para nuestra vida como estudiantes como para después de nuestra vida como profesionistas. Y por último en cuanto a pensar cómo nos vamos a preparar tiene que ver con cuánto tiempo nos vamos a ir de intercambio. Hay la opción de irnos un semestre o bien extender nuestra estancia un semestre más y hacer la estancia por un año. Hay instituciones que de inicio te proponen hacer un año completo y una parte importante de este año tiene que ver o va a tener que ver con mejorar el idioma la segunda parte ya con estudios especializados de tu área de formación. Depende mucho de la institución que escogemos pero en la medida en la que sabemos y nos preparamos para cuánto tiempo vamos a estar fuera de casa haciendo estudios en el extranjero vamos a tener más claro en qué momento es oportuno hacerlo. Rápidamente repasemos algunos de los puntos que tienen que ver con cómo prepararnos. Ser alumno ordinario y regular de la Universidad de Guanajuato aprobar un examen de un idioma extranjero no adeudar materias o haber recuperado esas materias de adeudo tener 25% de tus materias ya cursadas el análisis de una equivalencia de materias qué voy a estudiar mientras estoy en el extranjero y hacer y preparar cuánto tiempo quiero estar allá un semestre o dos semestres. Después tiene que ver con el desarrollo de algunas habilidades quizá la primera en la que pensamos y la que a veces nos puede dar más miedo hablábamos de algunas barreras que a veces nos ponemos muchas veces tiene que ver con esto con el segundo idioma nos puede dar miedo llevar el día a día en un idioma que no es nuestra lengua materna nos puede asustar nos puede preocupar pero no es la única habilidad que vamos a tener que desarrollar y que además perfeccionaremos durante nuestra estancia una obviamente es el segundo idioma porque a veces estando digamos en las clases diarias tenemos un ambiente controlado sabemos los temas de conversación conocemos a nuestros amigos partimos de un vocabulario que conocemos que hemos estudiado cuando nos topamos ya en la vida real donde hay que manejar una segunda lengua nos vamos a tomar topar con situaciones sumamente diversas vamos a tener que tomar el metro vamos a tener que ir al súper a hacer las compras a un mercado a platicar pedir direcciones encontrar un lugar ir al banco son digamos situaciones a las que a lo mejor en un salón de clase no estábamos acostumbrados al practicar esto durante seis meses nuestro nivel de perfeccionamiento de la lengua habrá aumentado muchísimo pero además vamos a aprender y a desarrollar habilidades que tienen que ver con nuestra capacidad de descubrir la digamos el método de investigación o la investigación científica sigue una práctica ya sistémica descubrir el mundo no es nuevo desde que somos pequeños estamos descubriendo el mundo nos preguntamos cosas sobre el mundo y tratamos de respondernos no lo podemos responder de manera intuitiva ir explorando tocando viendo a partir de nuestra experiencia pero una vez que entramos al terreno de la investigación científica quiere decir que lo vamos a hacer de manera sistemática ya no solo por intuición sino que parte de nuestra forma de conocer el mundo tiene que ver con hacerse preguntas concretas con constantemente cuestionarnos lo que está a nuestro alrededor y además buscar soluciones críticas comparativas y creativas de los fenómenos que ocurren en el mundo nos vamos insisto a topar con situaciones a lo mejor a las que no estábamos acostumbrados a problemas que son nuevos que nunca nos habíamos visto en la necesidad de resolver y a lo mejor no tenemos la respuesta nuestra formación nuestra preparación no nos fue apuntando para resolver ese tipo de problema vamos a tener un problema nuevo del que no siquiera sabemos por dónde hay posibilidades de resolver pero entonces tendremos que ponernos creativos con las herramientas que tenemos y de una manera digamos crítica comparativa buscaremos nuevas soluciones esto tiene que ver con una habilidad creativa que también es inherente al ser humano pero que tendremos que desarrollar ya de manera sistematizada un dominio efectivo del idioma extranjero y cuando hablo de efectivo insisto en el ejemplo de en el día a día cuando tomamos alguna clase algún curso podemos hacerlo de manera digamos controlada pero resolver problemas del día a día compartir opiniones discutir de temas especializados con otros colegas con profesores va a ser que de manera ya muy efectiva muy puntual empecemos a resolver no sólo los problemas de los que hablamos anterior sino ahora resolverlos en un idioma diferente a nuestra lengua materna y esto nos va a ayudar para después cuando ingresemos al mundo profesional empezar a tener relaciones profesionales relaciones a distancia con personas que están del otro lado del mundo y poder resolver estos problemas de manera efectiva insisto hemos visto ahora que el mundo está más que conectado ya en nuestra vida profesional no nos podemos limitar a pensar que sólo vamos a compartir con las personas de nuestra propia ciudad de nuestra propia región o incluso del país en el que vivimos seguramente en nuestro proceso profesional tendremos interacción con personas de diferentes partes del mundo y al igual que cuando estamos durante un intercambio donde muchos estudiantes coinciden en un mismo punto y vienen de diferentes regiones hay que encontrar cuál va a ser el lenguaje común en el que vamos a hablar ya no sólo como estudiantes sino ahora como profesionistas y esto le va a aumentar digamos un buen nivel a nuestra inserción en estas oportunidades de trabajo de profesionalización nuestro perfil como como profesionistas va a aumentar a tener este dominio efectivo otra cosa importante va a tener que ver con una capacidad y una habilidad para ser tolerantes y adaptarnos a nuevas circunstancias hablábamos hace un momento de este espacio que es nuestra zona de confort donde conocemos más o menos las diferentes variables que tenemos a veces son controladas nos podemos sentir cómodos con ellas sabemos que podría pasar porque ya otras veces ha ocurrido o podemos predecir un poco lo que pasa cuando salimos de nuestra zona de confort no podemos predecir lo que ocurre creo que lo que pasa en estos días con una pandemia es un claro ejemplo de cómo el ser humano por naturaleza por un instinto de supervivencia igual que otros seres vivos va a adaptarse de manera efectiva a las nuevas condiciones hay una situación que no prevíamos que no podemos controlar que es nueva de la que no teníamos conocimiento previo y hay que adaptar ciertas formas nuevas formas de estudiar estudiar a distancia nuevas formas de trabajo nuevas formas de demostrar el afecto de mantenernos conectados también nuevas formas de hacer las compras de afrontar nuestro día a día nuevas formas de vida estamos acostumbrados a salir ahora hay una nueva forma de convivir o tenemos que buscar una nueva forma de convivir y esto tiene que ver con ser tolerante al cambio e irnos adaptando a estos cambios justo esa es la resiliencia y el ser humano y muchos seres vivos tienen una gran 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 capacidad de resiliencia nos vamos a adaptar incluso a las situaciones más adversas para sobrevivir para no para evitar el sufrimiento o evitar el riesgo en el caso de intercambio académico aunque no es una situación tan extrema es decir no es una situación de la que dependa la vida si depende la manera en como nos relacionamos y encontrarnos ante algo nuevo nos puede someter a un estrés diverso y al estar estresados vamos a buscar cómo adaptarnos para reducir el estrés nos vamos a topar con costumbres diferentes con formas culturales diferentes con un idioma diferente con un sistema métrico que no conocemos puede ser con una forma de transporte que no entendemos del todo con costumbres a las que no estábamos habituados y hay que irnos adaptando y como mencionaba hace unos minutos ir encontrando ese punto de equilibrio entre lo que soy lo que conozco la forma en la que comúnmente me desarrollo y esas nuevas formas que voy aprendiendo pero en esta constante y permanente búsqueda de adaptarme y ser flexible entre las nuevas circunstancias esta parte creo que es la más padre de hacer un intercambio académico porque no solo voy a ir a aprender no solo voy a ir a estudiar una parte importante tiene que ver con hacer amigos y que después cuando egrese de la universidad estos amigos van a ser colegas también y en algún momento podríamos incluso llegar a trabajar juntos y tiene que ver con esta capacidad de hacer amigos o crear colegas crear lazos tiene que ver con un punto muy importante yo creo que si bien hace un momento hablábamos de los conocimientos y de las habilidades justo todos ustedes que están preparándose para para ingresar a la universidad tenemos ya un bagaje de información de conocimientos de habilidades previos y eso son muy importantes yo siempre pienso que las actitudes no son si bien lo más importante en un proceso o en una decisión de vida si es lo determinante porque tener una actitud contar con una apertura o con una primera disposición es lo que va a determinar que lo hagamos o no lo hagamos ustedes insisto se están preparando para ingresar a la universidad con un jato lo primero que se necesita es que tengan un impulso una actitud el querer hacerlo y después las habilidades los conocimientos se pueden ir adquiriendo las actitudes no tienen que ser ese primer impulso por eso digo que es determinante y a partir de eso es que vamos a tener este nivel de apertura para poder relacionarnos con otras personas con otras culturas e ir aprendiendo del mundo se va a convertir después estas personas que vamos conociendo en grandes amigos y después en grandes colegas de trabajo por cierto no está de más en nuestras redes sociales arroba uge internacional en facebook y en twitter y también estamos en instagram pueden encontrar una serie que se está que se ha estado grabando llevamos dos temporadas que se llama la uge en el mundo y tiene que ver un poco con esto o mucho con esto estudiantes de la universidad de guanajuato que ya egresaron algunos ya hace mucho tiempo tuvieron una gran experiencia de vida estudiando en el extranjero que cuando egresan y deciden ya entran ya a la vida profesional deciden hacerlo en el extranjero a través de las redes que construyeron durante su intercambio de profesores que conocieron de colegas de alguna práctica que hicieron o se convierte también en este deseo en esta actitud de buscar más ya no solo como estudiante sino como profesionista vean la serie que se llama la uge en el mundo y tenemos dos temporadas tan increíbles porque es en diferentes lugares del mundo personas que hicieron alguna vez un intercambio académico y que ahora trabajan y se desarrollan de manera profesional en diferentes puntos del extranjero ¿qué otras actitudes son importantes para hacer un intercambio académico y que además se van a ver fortalecidas mientras estemos estudiando en este intercambio? vamos a aprender de manera positiva sobre nuevas oportunidades ideas y formas de pensar vamos a ejercer la tolerancia a la ambigüedad y a lo poco familiar todo la verdad es que lo vamos a tener que asumir o de manera muy positiva abiertos a descubrirlo o con mucho miedo pero estamos ante una situación donde lo vamos a tener que afrontar lo mejor es hacerlo de manera tolerante y abierta ante todo esto nuevo que se nos va presentando ya hablábamos hace un momento de esta capacidad de adaptarnos a lo diferente una actitud tiene que ver con la sensibilidad y el respeto a las diferencias personales y culturales y conocer y valorar también nuestra propia identidad y nuestra cultura existen ciertos rasgos culturales que por ejemplo como mexicanos están muy arraigados ciertas festividades ciertas maneras de demostrar el aprecio ciertos temas que a lo mejor son delicados y no tomamos tan abiertamente algunas cosas que a veces tienen que ver con ideas preconcebidas también de que los mexicanos somos de alguna manera o que las personas opinan que los mexicanos somos de alguna manera también tenemos esas ideas y sus juicios de otras personas en el mundo podemos creer que en determinado país las personas son de cierta manera o tienen costumbres a lo mejor con las que no estamos no están de acuerdo y este constante conocer las nuevas formas las otras formas culturales se tiene que hacer a través primero del respeto y de la tolerancia en la medida en la que respetemos estas diferencias vamos a entender que casi todas o todas las formas son válidas y yo estableceré hasta dónde estoy dispuesto a tomar esas formas culturales pero también empezaré a valorar a lo mejor cosas de mi cultura cosas de mi país que antes no había visto habrá cosas que a lo mejor nos saquen un poco nos causan un poco de extrañeza como por ejemplo la forma de saludarse México y Latinoamérica podemos ser muy afectivos muy físicos en el contacto al momento de saludarnos y en otros lugares son un poco fríos y eso nos puede causar una extrañeza la manera en como nos dirigimos a los profesores a nuestros padres a las personas mayores a alguna autoridad o por ejemplo en algunos países tanto entre hombres y entre mujeres se saludan de beso y eso a lo mejor para los mexicanos no puede ser tan bien recibido en primer momento ciertas formas o ciertas cortesías que tenemos o que otros tienen y que nos pueden causar una cierta extrañeza o cosas sencillas como la manera en como tomamos los alimentos la hora a la que tomamos los alimentos la invitación una vez que empezamos a explorar la posibilidad de hacer un intercambio de convivir con otra cultura es que lo hagamos a partir del respeto si lo hacemos a partir del respeto seguramente tendremos un gran aprendizaje empezaremos a entender la otra cultura a aceptar algunas cosas incluso algunas cosas positivas o que consideramos positivas de esa cultura empezarlas a tomar como propias pero también hay algunas cosas de la cultura mexicana que valoraremos mucho y que decidamos que vamos a conservar y vamos a defender estaremos mucho muy orgullosos de lo que somos y de donde venimos una parte bien importante y que a veces podemos perder de vista tiene que ver con el gran beneficio que tiene hacer un intercambio académico en nuestro currículum en este momento quizá estamos más bien pensando en pasar un examen de admisión en el día a día nos preocupamos más por ir aprobando nuestras materias porque nos vaya bien en los exámenes que no nos detenemos a veces a pensar en el gran beneficio que va a tener a ponerle un elemento internacional o una perspectiva internacional a nuestra formación les aseguro que en estas condiciones de un mundo conectado cuando alguien ve tu perfil y de manera integral incluye la internacionalización va a haber en ti un gran potencial porque sabe que eres una persona que se adapta al cambio con una gran capacidad con una gran flexibilidad que sabe resolver problemas que sabe resolver de manera efectiva problemas nuevos que se van presentando que tiene diferentes perspectivas del mundo que es creativo y todo esto aunque ya mucho lo podemos tener de antemano hacer un intercambio académico va a ayudar a fortalecer pero ¿qué beneficio tiene? ¿cuál es la contribución que pone la Universidad de Guanajuato para que tú desees hacer este intercambio académico? porque ya hablamos en un momento las actitudes es muy importante pero alguna de las preocupaciones que podemos tener siempre presente es ¿cómo lo voy a hacer? porque hay cosas por medio que nos preocupan nos preocupan ¿cuál es el costo de vida? ¿en dónde queremos estudiar? el costo de un boleto de avión el aprendizaje previo la situación económica el tipo de cambio enfrentarme al idioma y la Universidad de Guanajuato a través de la oficina internacional tiene una serie de elementos con los que les va a ayudar a que este intercambio se lleve a cabo y que además les va a ayudar a solventar estas posibles barreras que veamos al momento de decidir hacer un intercambio una de ellas es que existe un apoyo para la movilidad internacional que lo pueden utilizar es un recurso que se da un recurso económico que se da y que ustedes pueden usar para hacer la compra de un vuelo o bien utilizarlo para pagar alojamiento o alimentación de entrada si ustedes cumplen con el perfil ideal que tiene que ver con el dominio del idioma con tener todas las conocimientos actitudes y habilidades necesarias la oficina les va a dar un apoyo de inicio para que puedan hacer su estancia existe también un beneficio muy importante porque quizá no siempre lo podemos ver en esta perspectiva porque al menos la Universidad de Guanajuato va a ser una universidad pública está principalmente financiada por los fondos federales y estatales por recursos de la institución y nosotros pagamos una inscripción semestral que es digamos relativamente accesible para la mayoría y es un solo pago que se hace una vez al semestre sin embargo en algunas instituciones en los partidos del mundo incluso las instituciones públicas hay que hacer pagos mensuales pagar una colegiatura o una mensualidad que se pueden ser elevadas también cuando estamos hablando de instituciones privadas hay mensualidades que pueden ser muy costosas cuando hacemos un intercambio a través del programa de movilidad internacional de entrada lo que sabemos es que no vamos a hacer más pagos más que nuestra inscripción aquí en la Universidad de Guanajuato y lo demás estará solventado a través de un convenio tenemos convenio con muchas universidades en diferentes partes del mundo y el trato que hacemos con estas universidades es que no se tiene que pagar nada adicional ustedes se inscriben de manera regular aquí en la Universidad de Guanajuato y no van a tener que hacer pagos de inscripción esto si lo ven nos plantea una posibilidad de estudiar tanto en universidades públicas como privadas de México y de otra parte del mundo que digamos si lo hacemos de manera independiente o a través de otro programa puede ser muy costoso sin embargo hacerlo a través del programa de movilidad internacional de la Universidad de Guanajuato no tiene un costo adicional adicionalmente a los apoyos económicos que da la propia universidad y las facilidades que promueve existen becas externas algunas instituciones bancarias algunas instituciones también vinculadas a relaciones exteriores de otros países a los asociaciones o fundaciones internacionales promueven el intercambio académico a través de algunas becas la mayoría de los países lo tienen insisto algunas instituciones bancarias y una vez que tomas la decisión de hacer tu intercambio académico la oficina te estará orientando nosotros estaremos orientando para que encuentres el mejor canal para conectarte con esas instituciones y poder acceder a una de las becas que brindan existe además un programa que es muy interesante y que además les invito a que una vez que decidieron hacer este este intercambio lo aprovechen que es un intercambio de hospedaje y alimentación tenemos un amplio número de instituciones donde hacemos un trato mutuo y ustedes ya sea que reúnan el dinero consigan a alguien que se los aporte o lo ahorren reúnen el dinero de lo que pagarían durante ese semestre aquí en México aquí en en la Universidad de Guanajuato en hospedaje y alimentación y eso eso mismo se los van a dar en la universidad a la que van en especie es decir ustedes ya no se tienen que preocupar por el tipo de cambio o por el país al que van por pagar la misma cantidad que pagarían aquí en el semestre lo van a obtener en estudiando en cualquier institución de extranjero si lo vemos en perspectiva con algunas universidades en países donde el tipo de cambio nos desfavorece pues encontramos que es una gran opción para poder hacer un intercambio académico además tenemos un puesto donde los estudiantes cumplen con todo el perfil tienen un gran dominio del idioma tienen la actitud las habilidades los conocimientos perdón los conocimientos la trayectoria académica pero el gran impedimento la gran barrera que nos topamos tiene que ver con los recursos económicos para hacerlo y para este caso existe el programa de inclusión social para la movilidad estudiantil es un programa al que se postulan los estudiantes y donde la universidad corre con todos los gastos del intercambio desde el vuelo hasta el hospedaje la alimentación y la mayor cantidad de gastos que implica hacer un intercambio entonces esto a grandes riesgos son los apoyos que brinda la universidad de Guanajuato y que digamos el incentivo que da la institución para que ustedes tomen la decisión de incluir este perfil internacional en su formación profesional una de las cosas más importantes y de la que no hemos hablado es a dónde me puedo ir de intercambio y quiero agradecer de antemano a todos quienes nos brindaron estas fotos las fotos que han visto en esta presentación todas son de estudiantes que han hecho intercambio en algún semestre de años anteriores y que nos van compartiendo su experiencia creo que es la la parte más más emotiva de ese intercambio de hacer este intercambio además de los beneficios de los que ya he estado hablando pues esta parte emotiva emocionante esta experiencia de vida creo que es algo que van a recordar durante mucho tiempo ¿a dónde se pueden ir de intercambio? tenemos convenio con instituciones con más de 120 instituciones en diferentes partes del mundo en más de 20 países además de todos los países de todos los estados de la República Mexicana con diferentes instituciones donde podemos hacer también movilidad en algunas de las fotos que están viendo en pantalla ven arriba por ejemplo un estudiante que estuvo en Berlín está acá en Estados Unidos solo se ven sus pies pero es la estatua de de Lincoln vemos un estudiante en España allá en Medio Oriente parte a grandes rasgos de la experiencia de vivir de vivir y de estudiar en otro país por último ya casi para para terminar ¿por qué hacer un intercambio académico? ¿por qué hacer movilidad internacional? primero la gran aportación que vamos a tener son nuevas visiones nuevas formas de ver el mundo nuevas formas de ver otras culturas ver otros conocimientos aprender nuevos medios nuevas formas de trabajo hacernos de nuevos recursos tener la experiencia de estudiar de otra manera de tener ingresar a laboratorios especializados a nuevas tecnologías a tecnologías o formas diferentes de aprender que a lo mejor aquí en nuestra universidad no estamos familiarizados que también tiene gran desarrollo en medios de educación medios de 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 profesionalización pero es tener medios diferentes a los que estamos habituados nuevos aprendizajes hemos insistido en los últimos minutos en esto vamos a aprender cosas nuevas cosas que nos van a servir en nuestra área de especialidad profesional pero también cosas que nos van a servir para la vida que nos van a servir como persona insistimos estudiar en el extranjero es una forma de aprender vivir en el extranjero viajar también es una forma de aprender y tener nuevas perspectivas no basta con solo tener una visión diferente sino tener la capacidad de ver los problemas de ver las situaciones desde diferentes puntos poderme mover poder cambiar y tener alternativas de solución a las circunstancias que se van presentando estos son a grandes rasgos los grandes beneficios que tiene hacer un intercambio por último ya para despedirme comentarles que cualquier duda que tengan respecto a la información que aquí compartimos a lo largo de estos últimos minutos gracias a todos que estuvieron conectándose en vivo gracias a los que han estado dejando sus comentarios si alguien ve la presentación y ya no fue la transmisión en vivo va a quedar en nuestra página de Facebook UG Internacional pueden seguir dejando sus comentarios acá y con gusto estaremos respondiéndoles lo importante es que podamos resolver la mayoría de sus dudas nos pueden seguir en diferentes plataformas primero nuestra página de internet www.ugto.mx diagonal internacional en la página van a encontrar las convocatorias las bases generales los contactos para que podamos establecer comunicación directa también van a ver el listado de instituciones en las que tenemos convenio las universidades con las que colaboramos las redes de trabajo que hemos estado desarrollando tenemos nuestro Facebook UG Internacional también en Twitter como UG Internacional y si tienen alguna duda concreta o algo en específico nos pueden escribir al correo electrónico internacional arroba ugt.mx con cualquier duda por cualquier inquietud la invitación les reitero es para todos los que nos han sintonizado que se han conectado en esta transmisión en vivo para los papás que tienen sus hijos en prepa y que no han decidido todavía ingresar a la Universidad de Guanajuato recordarles que tienen hasta el 15 de mayo todavía para solicitar una cédula de admisión y que vean primero a la Universidad de Guanajuato como su primera y mejor opción para los estudios superiores para cualquiera de los programas de la Universidad de Guanajuato y además que vean la posibilidad de hacer un intercambio académico como una parte integral de esos estudios que incluso desde ahora que están pensando en ingresar a la Universidad de Guanajuato ya tengan en mente que durante su estancia en la Universidad de Guanajuato van a hacer un intercambio académico pues nada me despido espero sigan nuestras redes sociales vamos a seguir haciendo algunas transmisiones algunas dinámicas les invito a todos que nos que nos sigan fue un gusto gracias por el tiempo tengan una excelente tarde y cuídense mucho cuiden a las personas a sus seres queridos sean pacientes y espero por lo tanto les estemos dando la bienvenida ya en la Universidad de Guanajuato saludos a todos